Ya, ahora a continuación, luego de la clase, tienen que enviar un video como desafío para saber que están haciendo la clase y consta de lo siguiente, tienen que tomarse su pierna ya sea aquí, 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 aquí o acá, ¿sí? Mientras me cuentan cinco cosas que han hecho durante su cuarentena, ¿ya? Voy a mostrar el ejemplo, ojalá me resulta. Entonces, se toman su pierna, ¿ya? Ya sea abajo o lo más arriba que pueda. Y entonces contamos cinco cosas. Yo durante esta cuarentena he comido galletas, he hecho clases online, me he aburrido, llevo tres, he comido fideos, cuatro, y además me he lavado mucho las manos, cinco. Luego de esas cinco, entonces recién podemos bajar la pierna. Adiós.